Adiós, soy Yo Chingus, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, hermana Dos años sin tener grandes noticias De un K-drama, de una nueva producción Y mi no, si hemos tenido noticia de él Porque acuérdate tú que estuvo invitado En el bodorrio de la comadre Park Shin Hye Luego por ahí de repente en las internet, en Twitter Salió un chisme, un rumor de que supuestamente Y mi no, estaba invitado a la boda de Kim Jong-un Acuérdate tú que hace un par de semanas atrás Nos enteramos que Kim Jong-un se iba a casar con su novia Que no es celebridad Y supuestamente en estos días Dentro del internet surgió este rumor De que Yumi no iba a ir a la boda Yo cuando leí eso dije, ¿cómo? Pero si el Kim Jong-un había dicho que no va a ser bodorrio Que no va a ser pachanga, que no va a ser reunión Por justo por el tema de la maldita Y la verdad es que yo ese chisme, ese rumor no me lo creí Porque además ni traía fuentes, nada Alguien se lo inventó por allá Únicamente porque Kim Jong-un E Yumi no en 2009 Participaron juntos en un drama muy popular Llamado Boys Over Flowers Acuérdense que Yumi no era el Bu-Jun-Pyo Y el Kim Jong-un era el Ji-Yo Y se peleaban por el amor de la Gum-Yan-D Acuérdense que al principio de Boys Over Flowers El Ji-Yo se hacía la loca Que la Virgen le hablaba con la Gum-Yan-D Porque él no estaba enamorado de la Gum-Yan-D Y poco a poco se fue enamorando Te quiero yo dejar con esta bonita publicidad comadre No la quites porque nuevamente Este video está siendo patrocinado Así que hermana no seas culera Vete a la publicidad que te voy a dejar a continuación Hermana nuevamente mis comadres de Project Z Me hablaron y me dijeron Comadre Tenemos nuevas actualizaciones Y nuevos eventos dentro de nuestra plataforma Dentro de nuestra comunidad Y necesitamos que nos ayudes Para que las comadres que te ven Pues entren a la Project Z Descarguen la aplicación Descarga a Project Z Porque ahí te va Yo ya ves que Ahorita cuando tú estés viendo este video Yo ya estoy en la playa Enseñando el gran cuerpo Como Sirena Allá en el mar tirada Así como Ariel A través de mi perfil de Project Z Que te lo voy a dejar por aquí en la pantalla Yo les voy a estar compartiendo contenido Que no les voy a subir a ninguna otra red social Porque dentro de Project Z Que te digo que es una plataforma de comunidades Donde puedes conocer a gente Que tiene tus mismos intereses Y puedes cambiar puntos de vista Opiniones O hacer amigos Con la gente Que tiene tus mismos gustos Como por ejemplo La verdad Lo que sea de cada quien Las K-popers Y las Dora Maniatas Somos Una comunidad Bastante grande Dentro de la Project Z Que le levanta Las cosas como son Las K-poperas Le andamos levantando El evento de la Project Z ¡Claro! Pues a raíz de todo esto Yo les voy a estar platicando por ahí Porque se pueden subir videos Fotos Hacer vlogs Se pueden subir nada más Notas de voz Para que ustedes las escuchen Y que yo les diga ¡Hermanes! ¡Me arrastró la ola! ¡Ayúdenme! ¡Tabs! ¡Que te salvenme de aquí! Estoy en una isla varada Lo único que veo Es una palmera con cocos Y ya ustedes van a mi rescate J Así que hermanas Ya saben Descarguen Project Z Les voy a dejar Todos los links de descarga Aquí abajo en la caja De descripción Está disponible Y totalmente gratis Para Android Y para IOS Utilicen mi código de invitación Que les va a aparecer por acá Se llama Shiro K Cuando descarguen la aplicación La abren Y ahí les va a aparecer Si tienen un código de invitación Y ahí le ponen Shiro K Señor producto ¡Uy! Hacer un video De todos mis álbumes Y subirlo a Project Z Si quieren eso Díganme acá abajo Tato curioso De Voice over Flowers No sé si esto Ustedes ya lo sabían Seguramente sí Pero vamos a recordarlo En la versión coreana De Voice over Flowers Que a su vez está basada En el manga Hana Yori Dango El verdadero protagonista De la historia Se reveló Que iba a ser Ji-Yo O sea el personaje Interpretado por Kim Joon-Jong Y no Gu Joon-Pyo El personaje de Imi-No Pero que al final de cuentas Conforme fue avanzando La trama La productora La guionista Y los creadores De la versión coreana Pues decidieron Y el mismo público Decidió Hacer del protagonista A Gu Joon-Pyo Y no a Ji-Yo Pero que originalmente La historia estaba planeada Para que Ji-Yo Fuera el protagonista Y sí Porque si se van a ver Los primeros episodios De Voice over Flowers Se van a dar cuenta Que desde el principio Nos están contando La historia En la que se relaciona El personaje de Gum-Yandi Y de Ji-Yo Y no le dan Tanto foco Al personaje de Emi-No Que es Gu Joon-Pyo Hasta después Pero eso lo reveló Hace mucho tiempo La producción De Voice over Flowers De hecho Si se van a buscar Ahí en las internets De aquellos años Se van a enterar Que sí Que Ji-Yo Estaba planeado Para ser El verdadero protagonista De Voice over Flowers Y a mi comadre Quedó payaso Porque Ni se quedó Con el protagónico Ni tampoco se quedó Con la Gum-Yandi Y tampoco se quedó Con la actriz Con la otra mujer De la que estaba enamorando El Ji-Yo Se quedó Chiflando en la loma Pero bueno El día de hoy Te voy a hablar Acerca De todo lo que Está pasando Con Emi-No Yo me fui por otro lado En este video Que barbaro Por eso es que nunca Termino yo Bien los videos Porque meto un tema Y luego meto otro En el video del día de hoy Vamos a hablar de Pachinko El nuevo drama Internacional Protagonizado Por Emi-No Que viene de la mano De la producción De Apple Es la apuesta De Apple Por empezar a incluir Contenido asiático Dentro de su plataforma Es el primer drama Asiático Producido totalmente Por Apple Y que hay varios detallitos Acerca de esta producción Porque se va a estar contando En tres idiomas diferentes Además de que está basado En un libro coreano Muy popular Que cuenta Casi 100 años De historia De la sociedad coreana De la evolución Del pueblo coreano Desde la ocupación japonesa Hasta que se liberaron Del yugo japonés Que de hecho En estos días Se llevó ya El estreno Y la presentación A la prensa Y a un grupo de celebridades Muy reducido De los primeros episodios Porque este drama Se estrena El día 25 de marzo A través de la Apple Plus Que pues es la plataforma De streaming De la señora Apple De la manzanita Hermana Pues ya pasaron Dos grandes años Desde que vimos Aquel Iconico drama De Emi-No Con el que regresó Luego de su retiro Porque se fue Al servicio militar ¿Se acuerdan? De King The Eternal Monarch Que yo hasta la fecha No he terminado de ver Con que cara Vengo yo A hablarles Aquí de un nuevo drama De Emi-No Si no he acabado de ver De King The Eternal Monarch Y que ahora Pachinko Que es el nuevo drama Que va a protagonizar Emi-No Y que se estrena El día 25 de marzo A través de la Apple Pareciera que la Apple Nos está patrocinando Pero no Ecomadres También es un drama Histórico Pero fíjate tú Que este me llama Mucho la atención Trae mucha característica Nueva este drama Y definitivamente Quedaron atrás Todos los roles Que interpretó En algún momento Emi-No De adolescente De estudiante De dramas Más comedias románticas En los últimos años Hemos visto Las producciones Que ha elegido Emi-No Para protagonizar Que han sido dramas Con unas historias Más complejas Dramas más maduros En los que Los roles Y en los que El reto De actuación Que el mismo se pone Es interpretar A personajes Más maduros Con una carne emocional Mucho más profunda Ya atrás En el pasado Quedaron personajes Como Kim Tam Como Gujumpio Como el drama De Personal Test E incluso El drama De La Leyenda Del Mar Azul Que fue uno De los últimos dramas Que Emi-No Protagonizó En esta temática En este género De romántico comedia Vemos un cambio Bastante drástico Porque por primera vez En la carrera De Emi-No Lo vamos a ver En una historia Protagonizando Y encarnando A un personaje Villano El protagonista De esta historia Va a ser un villano No va a ser El típico Hombre bonito Guapo Romántico Que se encarga De enamorar A la Este A la mujer pobre Y que el es rico Y que se la va a llevar A vivir a un palacio No Ya eso fue de Hears Muy 2013 Emi-No dijo No hombre Ya no quiero yo Volver a repetir Aquel suceso Ya ves que ahora Todo mundo Con el boom Del contenido asiático Con que han estado Nominando A varias películas A los premios En los oscares A los globos de oro Y que hemos estado viendo Como el entretenimiento Coreano Se ha hecho tendencia Dentro de las plataformas De streaming Como la Netflix Porque cada que se lanza Un drama Original de Netflix Un drama coreano Se hace tendencia Ya lo vimos Con el juego del calamar Lo vimos recientemente Con Este Estamos muertos Este drama de zombies Lo vimos tambien Con Love Alarm Lo vimos con Sweet Home Entonces Las grandes plataformas Como Apple TV Como la Amazon Como la HBO Como la Este Como se llama Star Plus La Disney Pues dijeron Ay ya ven Que estan haciendo Las asiaticas Yo tambien quiero Eh Oigan Vengan aqui Ven 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 aca Aqui tambien tenemos Podemos hacer algo Ven Ven tu Y mi no Ven 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 Por aca Si aqui tenemos un drama Una historia Buenisima Este drama Va a tener Tres locaciones Diferentes Porque se grabo en Corea Se grabo en Japón Y se grabo en Canadá Y es el primer drama Contado en tres idiomas Diferentes Porque Es que hay mucho que hablar De este drama De Limi No Esta semana Se llevo Estos dias Osea yo Esto fue ayer Esto yo lo estoy grabando Al otro dia Que se llevo a cabo La conferencia de prensa Donde se presento El drama Y donde estrenaron Los primeros capitulos De esta producción A un grupo limitado De personas Solamente como A grandes figuras Del Hollywood Porque todo esto Se llevo a cabo En los ángeles Y ahi estuvo Natalie Portman Si se acuerda La ganadora del Oscar De Cisne Negro Ella estuvo ahi Esta eminencia Del Hollywood Ella estuvo ahi Y uy Se acodiojan El elimino y todo Entonces En la conferencia de prensa Donde entrevistaron A todo el elenco Que ahora Es que te digo Que hay tanto que hablar De este drama El elenco J No nada mas esta Emi No Emi No No es el unico nombre Pero poderoso De ese drama No La protagonista femenina Tambien es una gran poderosa De el mundo del Hallyu Sin duda El nombre que capta mas La atencion Por Por la exposicion mediatica Que tiene Es el de Emi No Pero tambien tenemos A otra Eminencia De la actuacion coreana Es mi comadre Jong Joon Que el año pasado En la ultima entrega De los premios Oscars Se llevo el Oscar A mejor actriz De reparto Por su participacion En la pelicula Minari Se acuerdan Ella Y que ahora Ha sido invitada Tambien para No me acuerdo Que premios Va a conducir Ella va a presentar Algo en algunos premios Ay pero mi comadre Una actuacion En Minari Si no han visto Minari Yo tengo un video Hablandoles Sobre Minari Yo les hice un video Vayan a verlo Y si no vayan a saber Minari Esta bien buena La neta Y se van a encariñar Un chorro Con el personaje De mi comadre Entonces El nombre de ella Esta ahi Y entonces Por eso es que El mundo del Hollywood Tambien anda ahi A ver A ver esta nueva serie De la Apple Ya perdí el hilo Del video Yo que te estaba yo contando Bueno Aqui tengo yo Algunos puntos Que te quiero contar Primeramente Este drama Esta basado En un libro Del mismo nombre Pachinko De la autora Lee Min Jin Que cuenta principalmente La historia De los migrantes coreanos Hacia el Japón Pero no fue una migración Movida por el Por el interés De la sociedad coreana Sino fueron Migrantes obligados Personas que vivian En Corea Durante la ocupacion Japonesa Y que fueron obligados Por el imperio japonese A irse para Japón Para reemplazar A los ciudadanos Japoneses Que el Japón Habia enviado Durante la ocupacion Japonesa Y para reemplazar A todos los ciudadanos Japoneses Que el Japón Habia perdido Durante la ocupacion Japonesa Osea Estas personas coreanas Fueron obligadas A salir de Corea Obligadas por el imperio Japones Para integrarse A la sociedad Japonesa Para sustituir A estas personas Que estaban alla Pues haciendo su desmadrito Y medio A estas personas Que fueron obligadas A irse al Japón Durante esa epoca Se les conocia Como los Sainichis Entonces La historia de Pachinko Se situa En esa epoca La historia de Pachinko Nos va a contar La historia De los migrantes Coreanos Que tienen que luchar Con todas estas adversidades Para adaptarse A nuevas sociedades Y que ademas Nos va a contar Pues el surgimiento De todo un clan El surgimiento De toda una De todo un Trucu tru por ahi Que es justamente Donde recae el personaje De Imi No Porque Imi No Te digo que Por primera vez Nos va a presentar A un villano No habiamos visto A Imi No Siendo villano Porque el unico Papel Que recuerdo De Imi No Donde fue Un poco rebelde Malora Fue en City Hunter Que ahi Pero ahi no era villano Ahi el personaje Que le toco interpretar Era el personaje De un joven Resentido con la sociedad Y que por eso Era de esa manera Pero que al final de cuentas Termina como redimiéndose Y conocemos historia Y decimos Bueno Pero en este drama De Pachinko No En Pachinko Si lo vamos a ver Como villano Porque la premisa Que nos da Apple TV Acerca de El personaje de Imi No Es que el es un hombre Coreano Un hombre migrante Coreano Malandro Osea malvado Que se enamora De una mujer prohibida Entonces es un amor Prohibido Como dice Selena Murmuran por las calles Que somos de distintas Sociedades De ahi viene La villanez De ahi viene La De que el personaje De Imi No Sea malandro Porque se empieza A involucrar En situaciones Complejas Que lo terminan Convirtiendo En un villano Que tiene que Pues vencer Todas las adversidades Para salir triunfante Aparentemente Eso es hasta el momento Lo que conocemos Esta bastante interesante La verdad es que Yo no he leido el libro Lo quiero leer Entonces voy a ver Si un dia me doy una escapada A una libreria Por aca Porque a mi me gusta ir a O igual ir a nada maso Pero si lo quiero ir a buscar Fisicamente A ver si lo encuentro Voy a ver si hay una traducción En español Y me lo voy a echar Porque se oye Bastante interesante Les digo que Este fin de semana Se llevo a cabo La presentación De este drama Fue un magno evento Ya saben La Apple TV Derrocha los grandes dineros En esta conferencia De prensa Entrevistaron Tanto a la productora Como a la guionista Como a todo el elenco Se revelaron Algunos datos Porque aparentemente La historia La primer secuencia La primera escena Que vamos a poder ver Del drama Es un baile de Amy No Y todas las fanaticas De Amy No Sabemos que Amy No No baila Baila pero en la boca De la gente Porque harto Hater También tiene mi comadre Pero el no baila El tiene dos pies izquierdos Canta bien bonito Eso si Porque tiene Varia canción Pero bailongo El no El no baila Entonces Pues ahí narraron Una pequeña anécdota De todo lo que les costo Poder grabar La primera secuencia Porque Amy no baila Y cuando le preguntaron A el dijo Pues miren Yo no lo catalogaría Como baile Es un movimiento Ahí que hice yo Pero baile no es Porque mis fans Saben que yo no bailo Luego también Se reveló Todo el proceso Del casting Que tuvieron que Porque tú creerás Que Eligieron a Amy No Amy No Se tuvo que presentar A un casting O sea Estaba contemplado Dentro de los actores Que le podrían dar vida A uno de los personajes Pero tuvo que presentarse Al casting Para el protagónico La productora reveló La tarea Que les dejó Para el casting Aprenderse casi 20 páginas De 6 escenas diferentes Que son las escenas Más fuertes De la historia Para ver como Mostraban sus emociones Entonces imagínense Ella eliminó Ay no hombre no Pero bueno Todos esos detallitos Los conocimos en A través de esta conferencia De prensa Y de todas estas entrevistas Como lo vamos a poder ver Ahí te va Es un drama De Apple TV De Apple TV O Apple Plus No se como se llama El servicio de streaming De la Apple Pero únicamente Lo vamos a poder ver A través de Apple La verdad es que miren Yo cuando compre Esta cosa El gran El gran teléfono De la manzanita Trae ahí Que me puedo suscribir Al Apple TV Durante 3 meses gratis Y yo no lo active Porque yo ya sabía Que iba a estrenarse El drama de Amy Entonces ahora Que se va a estrenar El 25 Lo voy a activar Porque vamos a ver De putazo 3 capítulos En el día 25 de marzo Y a partir Del 25 de marzo Cada semana Nos van a estar revelando Un capítulo Hasta el día 28 de abril Que es cuando finaliza Toda la serie Entonces seguramente Vamos a estar viendo Una serie De Que te digo yo De 8 o 9 capítulos Más o menos Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de este Nuevo drama Protagonizado por Amy ¿No quieren que yo Les haga reseña Cuando se estrene De los primeros capítulos Me los aviento Y les hago una reseña ¿Quieren? Aquí abajo en los comentarios Díganme Y pues nada Síganme en las redes sociales Nos vemos hasta el próximo video Bye 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 bye